Después de la independencia de México, el cura Miguel Hidalgo contempló con tristeza como la vocación vitivinícola de su pueblo caía en el olvido. Sin embargo, después de más de 200 años y gracias al esfuerzo y creatividad de los guanajuatenses, la industria del vino está volviendo a tomar un nuevo impulso. La región y el etnoturismo han ido creciendo en los últimos cinco años gracias a la recuperación e instalación de vinícolas en los municipios de Dolores, San Miguel de Allende, Common Fort y Guanajuato Capital. Cintia Silva Villagrán, encargada de etnoturismo de la vinícola Cuna de Tierra y del Museo del Vino, señaló que fue apenas hace ocho años que se comenzó a ver esta actividad como una experiencia turística. Para nosotros en Bodegas Vega Manchón, en Cuna de Tierra, nuestra vocación más importante es hacer vinos de calidad, pero cuando ya tienes el producto necesitas mostrarlo a la gente de alguna forma. El titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, mencionó que cuentan con 27 vinícolas y para el 2020 se espera un incremento importante en la producción de botellas. Con información e imágenes de Ashley Espinoza, enviada Notimex. Notimex 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 Gracias.